La noche del sábado, al interior del penal de Topo Chico, en Nuevo León, murieron dos internos en el área de talleres, de acuerdo a un comunicado emitido por el Gobierno del Estado. Los nombres de los internos que murieron presuntamente a causa de una riña al interior del penal son Antonio Manuel Macías Ovalle y Víctor Manuel Ortiz Guerrero, quienes tenían cuatro días de haber sido detenidos acusados de narcomenudeo. Se informó que la Agencia de Administración Penitenciaria dio parte de lo ocurrido al interior del penal a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que realizará las investigaciones correspondientes y poder identificar a los responsables de las muertes. En los últimos años los centros penitenciarios de Nuevo León han tenido varios casos de motines además de fugas, lo cual ha ocasionado que la atención se centre en las condiciones de seguridad al interior de los penales, así como el trato que reciben los propios internos.